Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Específicamente, se hizo para teorías de gravedad espacios antidesíter, que son los espacios antidesíter, son espacios que cumplen con las ecuaciones de este, y aparte tienen una constante cosmológica negativa, son abiertos entonces, ¿cuál va a dar el matacero? esa fue la primera cogencia bueno, que la probó en 1997 bueno, no la probó en primera 7 años antes se había probado matemáticamente, pero no se había relacionado con con espacios de gravedad entonces, en realidad no, por primera vez, teorías de campo conforme ¿qué son las teorías de campo conforme? son las teorías que son invariantes antes de transformaciones conformes ¿qué son las teorías de Eikam? ¿qué son invariantes conformes? los Weyres vienen siendo teorías si yo hago un cambio de coordenada mi sistema queda invariante salvo una constata salvo un rescalamiento de mi sistema entonces yo puedo en algún momento sacar o extraer información de mi sistema y lo único es que si yo quiero verlo en otro momento nada más lo puedo rescalar entonces va a ser la misma métrica la misma métrica es vamos a caminar igual en el mismo espacio pero simplemente va a ser más grande o más chico ¿qué es lo que pasa en el universo? se va expandiendo entonces la métrica es la misma pero el factor de escala va a lo que sigue ¿sí? pero ese es el otro que les decía y está en varias dimensiones ¿en cuántas? Regeneral está hecho para teorías de de muchas dimensiones estamos hablando de teoría de cuerdos esto es para los modelos antidecita los modelos antidecita son que los espacios en los que vamos a trabajar son teorías de muchas dimensiones teorías de cuerdas o teoría M donde estamos hablando de 10 dimensiones entonces mientras que las teorías de gravedad viven en 10 dimensiones en el espacio-tiempo las teorías de M están en 10 en 10 dimensiones espacios temporales más una temporada o sea está cubriendo la espacios y hay una relación entre las modelos de gravedad y modelos del partido vamos a ver una representación gráfica como señor yo tengo toda mi teoría de gravedad que va evolucionando en el espacio-tiempo y lo puedo ver en una teoría más grande y que está en la orilla que encierra toda esta teoría de cuerdas que sería una teoría de campo-conforto bueno pero de qué me sirve yo tengo una teoría por un lado de partículas y por un lado tengo una teoría conmétrica de gravedad entonces bueno es una herramienta muy muy valiosa esa ADS-CFT no es nomás una teoría que está nada más idealizada y no tiene aplicaciones tiene aplicaciones es lo que hago en el caso ¿sí? fue algo demasiado demasiado teórico y atravesó muy rápido el resultado de problemas ¿por qué? porque es una técnica no perturbativa ¿qué quiere decir que no sea perturbativa? que yo tenga en qué varía los parámetros pero sin embargo para poderlo analizar tiene que varer los parámetros que está ahí en el pasado entonces lo que hace es yo quiero ver cómo es la dinámica o cómo se mueve en una de mis de mis modelos cuando yo tengo altas energías yo no puedo hacer no puedo utilizar el método perturbativo o cuando utilizo el método perturbativo es cuando tengo una teoría de baja una teoría de apodémica ¿sí? en donde yo puedo hacer pequeñas variaciones y puedo ver qué pasa cuando está en el equilibrio veo si se sale en el equilibrio pero esta teoría en ciertas partes de la de mi en ciertas partes de partículas y en ciertas partes de gravedad depende de donde sea el caso yo no puedo resolver ciertos problemas si tengo campos fuertes pero gracias a que tengo una teoría dual en donde relaciono una teoría de campo con una teoría de gravedad mientras que en un lado si la teoría es fuerte del otro lado es muy débil entonces yo puedo utilizar métodos perturbativos en la otra teoría que se van y después voy a tengo un mafeo y me puedo regresar a la teoría de campo y viceversa si tengo gravedad cuántica que no que no tenemos apenas tenemos una teoría de gravedad pero tiene 100 años y ahora yo le quiero meter la parte cuántica donde los campos son muy fuertes ¿qué tengo que hacer? no veo la teoría de campo en donde es débil hago los cálculos y las redes ¿sí? no tenemos una teoría de cálculo que es una teoría de gravedad cuántica ahorita ¿bien? entonces esta es una herramienta que me permite que utilizar técnicas no perturbativas haciendo perturbaciones en realidad ¿vamos atendiendo o no? como es muy 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 abril ¿estos? ¿no? bueno este es el un un vean que me ocupe por ahí donde tenemos una una gravedad débilmente ligada en una situación que existe y por el otro lado tenemos una teoría conforme que tiene que está fuertemente acoplada entonces mientras aquí no puedo hacer perturbación aquí sí la puedo hacer Pero como tengo una conexión, a veces he tenido 2 en el paso 2 o en el paso 3 Pero como ya tengo la conexión, ya es muy fácil hacer la configuración en uno, hacemos los cálculos en uno y hacemos los pasados en otro ¿Aplicaciones? ¿Tiene aplicaciones? Sí Actualmente se está utilizando para estudiar fenómenos de combinamiento de los quarks También se está utilizando mucho la destrucción de la información cuántica Estos modelos, bueno, como en gravedad se relacionan En gravedad como se, o bueno, se hizo una relación de los agujeros negros con toda una, con la termodinámica Y se hizo una termodinámica de los agujeros negros Y al igual que la parte clásica de termodinámica se está, se liga la entropía a la importación Entonces, también se está utilizando la destrucción de la información cuántica Y esto se almacena en la torera, no se pierde Y en otro lado, en el estado sólido La invalianza, bueno, no hay invalianza conforme a temperaturas bajas Son transformaciones normales de galería o de un punto a otro Es decir, que si me voy de un punto a otro, no voy a obtener mis ecuaciones Ni mis resultados, son de galería Entonces, para estudiar sistemas a bajas temperaturas No se utiliza, como está muy... Es muy fuerte las interacciones que trabajamos en su dual En donde si podemos utilizar perturbación Entonces, son tres ejemplos donde se puede utilizar la... Esta herramienta del dual Bueno, vamos a hablar de las leyes de la termodinámica Bueno, las leyes de la termodinámica, pues ya la mayoría ya la saben Comenzamos con la cero Que es el equilibrio térmico, ¿sí? Que es el de transitividad Bueno, ¿qué quiere decir? Que existe una variable termodinámica, theta1, la temperatura Que si theta1 es igual a una temperatura y otra temperatura es igual a la misma Entonces, son iguales, es transitividad, ¿no? Dos, si dos, eh... Tengo dos objetos, dos sistemas Y si están pegados, la mirará, equilibrio de la chasis ¿Sí? La primera ley de la termodinámica Que es la conservación de la energía ¿Sí? Que... Eh... Que la suma de todos los... De todos los... Eh... Eh... Trabajo y... Y pérdida de calor Va a ser constante ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, la energía en la cercana es esto Ahí está la segunda... Eh... Segunda ley de la termodinámica Que todo sistema Eh... En todos sistemas El cambio de la entropía Nunca decrece Es... Es... Es mayor que siempre ¿Sí? No voy a saber la... Eh... Eh... Y la tercera ley de Newton ¿De dónde? ¿De dónde? Eh... ¿De dónde? Es que no se puede llegar al ser absoluto Mediante un... Número que inicia de... Eh... Proceso ¿Sí? Entonces, esas son las tres... Las cuatro... Eh... Leyes de la termodinámica Entonces, bueno... ¿Qué pasó? Tenía que... Si queríamos hablar de entropía A nivel... Eh... Gravitacional y queríamos hacer un análisis Entonces, tuvimos que crear Unas leyes de la termodinámica Análogas Eh... Para la cosmología Para la cosmología Para la cosmología Para la cosmología Entonces, eh... Eh... Entre varios, eh... Eh... Investigadores como, eh... Hawkins y demás Llegaron a... A establecer Estas... Cuatro... Eh... Leyes de la termodinámica Hay unas pequeñas variaciones según Uno... Eh... Un investigador o el otro Pero bueno... La primera... Eh... La cero... Es... El horizonte tiene realidad superficial K Constante para agujeros negros internacionales ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un agujero negro Eh... Eh... La... Eh... La realidad superficial La realidad que voy a sentir en cada uno de los puntos De toda la superficie Va a ser igual en uno que no No vale ¿Qué quiere decir? Que es constante Esta... Esta... Esta igualdad Es... Eh... La... La constante de igualdad superficial Y es la que vas a actuar transicionalmente Si este... Este punto está pegado con el otro Y este está pegado con este En tus manos primeras La misma Eh... Eh... Constante de igualdad superficial Eh... ¿Qué otra? La primera Perturbaciones del agujero negro ¿Qué quiere decir? El agujero negro tiene que ver con un tiempo Con el... Con la médica, ¿no? Con el espacio ¿Sí? Depende de como sea el espacio Es como va a ser el agujero negro Y va a ser toda la... Y eso va a provocar una dinámica Entonces Si yo hago perturbaciones del agujero negro Estas como que van a estar relacionadas Bueno, si nos vamos a traer a las tres de no pelo ¿Sí? 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 Es que quiere decir que Las... Las únicas variables que yo voy a poder ver Son masa En el momento angular Y carga ¿Sí? Para un agujero negro Es la única información Si yo tengo un agujero negro Lo único que puede salir No van a salir pelos ¿Qué va a salir? Información de la masa Información de la masa Información del momento angular Información de... La carga Eso que vienen siendo El... 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 Lo soltamos aquí ¿Qué es lo único que va a pasar? Tengo un agujero negro Lo suelto ¿Qué es lo que va a pasar? Nos va a comer ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a aumentar a su masa ¿Estabas de acuerdo? Y al aumentar a su masa ¿Qué le va a pasar? ¿Va a aumentar su volumen? Sí, sí va a aumentar su volumen ¿Y qué más va a aumentar? El área que contiene Dicho volumen Entonces yo puedo decir O la termodinámica O el horizonte Depende o de la masa Del volumen o del área Pero No es lo mismo que sea Dependiente del volumen O que sea Dependiente del área ¿Por qué? Porque son variables diferentes Mientras una es excesiva La otra no es Y por último La tercera ley De la termodinámica Termodinámica de agujeros negros Es que no se pueden formar agujeros negros Con gravedad superficial cero ¿Qué quiere decir esto? Que por más pequeña que yo hago Mi agujero negro ¿Qué pasa? Por tener masa Va a tener una tensión superficial Que no va a ser cero Nunca voy a poder llegar a cero ¿Estamos de acuerdo? Entre más grande La tensión superficial No va a ser más grande Pero yo no trato de hacerlo más chiquito Y si yo quiero tener agujeros negros como tal Tienen que tener gozosamente No voy a llegar a cero A una caja igual así Y todas estas zonas análogas Si se fijan A las leyes de la termodinámica Entonces El agujero negro también es La gradada superficial k Es lo que hace la Desde temperatura negra Bueno Una vez que ya tenemos formulada Nuestra termodinámica de agujeros negros Vamos a hablar un poco de entropía ¿Entropía de qué? De agujeros negros Entonces bueno Se hicieron varias Fue un proceso En donde bueno Vamos a ver ¿Cuál sería la entropía de un agujero negro? Bueno Una entropía Para el universo No para un agujero negro Entonces Véjense Dijo Bueno ¿Cómo puedo tener ¿Cuál sería la información O toda la Entropía que puedo tener En el En el espacio? Dijo Bueno La voy a relacionar Con energía La entropía está relacionada Con energía ¿Estamos de acuerdo? Entonces Entre más energía tenga Voy a tener que Mayor entropía ¿Estamos de acuerdo? Y la otra variable Es Entre más espacio tenga O más Más espacio Que va a pasar Pues va a aumentar La entropía Yo puedo desordenar Más mis cosas ¿Sí? Una de dos O tengo muchos juguetes Para desordenar ¿Sí? Y eso va a ser Que haya entropía O Tengo muchos juguetes Y mucho espacio En donde desordenarlo ¿Verdad? Porque si tengo Un espacio muy pequeño Para desordenar Una caja Para desordenar Mis juguetes ¿Qué va a pasar? Está acomodado ¿Sí? Entonces Para tener entropía ¿Qué necesito? Mucha energía Y mucho espacio Donde desordenar ¿Está acomodado? Entonces Si crece El material que tengo En este caso La energía Mi entropía aumenta Y por otro lado Si mi espacio Donde lo pobre Crece Pues va a crecer Y este tinte Se le llamó Entropía de Pequen Está definida de esa forma La N Que está abajo Depende de las dimensiones En que estamos tratando Pueden Poder 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 Porque Estas son teorías En más dimensiones Entonces La nitropía No va a pasar De De la energía Ni Del A De la De la De la De la Esto es para B ¿Sí? Y es Una Una variable Extensiva ¿Qué quiere decir Que sea extensiva? Que yo la puedo sumar ¿Estamos de acuerdo? Que depende de Si tengo Si pero puedo sumar Entonces Yo puedo sumar La temperatura Que si Cada uno está 20 grados Y lo separo Cada uno va a estar 20 grados ¿Sí? Y si tengo volumen Y lo parto a la mitad Voy a tener La mitad de volumen Mientras uno es Intensiva La otra es Intensiva Sí Entonces Esa fue la primera Propuesta De De Entropía Y esta fue A Baja Centres Si Estrabas a altas Energías Se propuso Package En Hawkins Apoyado En el En el Pero Propuso Una nueva Entropía Entonces dijo Bueno ¿Cuál es la Entropía Mayor que Puedo Tener? Depende De la masa Que tengo Encerrado En principio Depende De que Tanta Masa Tengo En una Región Dada Encerrado Entonces Depende Del volumen Y bueno Hizo Algunos datos En donde Relacionaba El volumen Pero Bueno 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 Dijo ¿Cuál es El Para no Bien Trabajamos Un poquito El otro era Energía Y Distancia Que En donde Puedo Tener Mis Regan Los Juguetes Aquí Dijo ¿Cómo puedo Tener Algo Que tenga La mayor Entropía Posible? Dijo Bueno Lo que más Energía Pueden Tener Son los Agujeros Negros ¿Sí? Es donde Tengo más materia ¿Estamos De acuerdo? Tal cual Un Objeto Que sea Lo más Masivo Posible O que tenga La mayor Energía Posible El único Objeto Es Los Agujeros Negros Bueno Para estas Energías Mi variable Yo sé Que es Depende De De estos Dichos Objetos Los Agujeros Negros ¿Qué tienen Los Agujeros Negros? Si yo Junto Mucha Maza Tienen Un Horizonte Ventus Estamos ¿Cuál es El horizonte Ventus Donde El horizonte De Ventus Define Su Frontera Toda La masa Está Encerrada Dentro De Este Horizonte De Ventus ¿Qué Información Puedo Sacar De un Agujero Negro? ¿Qué Ok Pero la masa Es una Variable ¿Qué? ¿Extensiva O Extensiva? Extensiva Si yo Sumo Masas ¿Qué Pasa? Pues voy a Tener Más Masas Va Cambiar Bueno Entonces Bueno Tengo Mi Agujero Negro ¿Y De Que Depende? De Su Masa Uno Esperaría Que La masa Dependiera ¿De Que? Del Un agujero Negro De Cierta Masa Este Va Depender De El Área Influmincial Va A Terminar El Horizonte De Ventus Entonces Yo Voy a En general Voy a Estar Relacionando Esto La Masa Ocupable Y No O Volumen Depende Del Horizonte De Ventus Entonces Aquí Ya Es Donde Pux ¿Qué Paso? Mientras El Volumen Era Una Extensiva Acá Ya No Lo Es Porque Ya Está Dividido Entonces Aquí Es Donde Surge La Dualidad De La Masa Y El Área Por Eso Se Llama Universo Lográfico Porque Relaciona La Masa Es Extensiva Con Una Variable Intensiva Mientras El Área La Masa La Relacionamos Con Volumen Normalmente Se relaciona Se sacó Una Relación Volumen Entre Distancia Y Viene Sintinar Por Eso Por Esta Razón Se llama Principio de Verdad Bueno Y Y Por Último Pues Dijeron Bueno Ya Tenemos A Bajas Energías A Altas Energías Lo Cuál Sería La Entropía Máxima Que Pueden Tener En Este Universo De Tamaño Universo Habrá Otra Forma De Tener Más Energía O Más Entropía Que Tener Todo Nuestro Universo Lleno De Un Objero Si Vamos Bien O No Está Muy Callado Otra Es ¿Cómo Construyen El Objeto Entrópico Más Grande De Todo El Universo Una Necesitan La Mayor Masa Que Puedan Tener Eso Es Solo Se Antiene ¿Cuándo? Con No es de que yo le pueda poner más masa Un agujero negro El agujero negro Tiene cierta masa Y Y colapsa A cierta Región ¿Y cómo le hago para que sea máximo? Pues hago ese agujero negro De Del tamaño De todo el Universo Entonces La entropía máxima que puedo tener Y nunca va a pasar la entropía de eso En el Universo va a ser ¿Qué? Un agujero negro Del tamaño De Un Que Diene Siendo La entropía De Hobbes ¿Por qué? Porque depende del radio de Hobbes Entonces yo tendría un agujero negro Del radio de Del Universo O del radio Y esta Dado Esa forma ¿Si? Entonces ya vimos Primero La Lo que era Una relación de ADS-SFT ¿Si? Eso es Por un lado Acá Acabamos de ver Las entropías Y vimos que la entropía O de la masa Está relacionada Con otra variable Que no hace volumen En este caso Será ARI Y Aquí vemos Los tres tipos de entropía Nada va a pasar De esto ¿Están de acuerdo? Y Esta entropía va a depender En cuanto más bien La entropía va a ser Una relación ¿Entre qué? Entre las Entropías anteriores La de Beckenstein Coffins Que es A bajas energías Si yo tengo todo Mi universo No todo es agujero Negros ¿Están de acuerdo? Mucho tiene que ver A bajas energías Y en otras partes Hay ciertas energías Donde si hay Agujeros negros Y voy a utilizar Esta parte Entonces va a ser una La entropía máxima De cómo Va a ser una Menor Pero mayor Que esta La suma De estas ¿Están de acuerdo? Voy a entrar En el universo Y la entropía máxima Que puede haber Es donde tengo Agujeros negros Y donde no tengo Agujeros negros Y se comporta De forma Bueno Vamos a pasar Ahora A A la A una relación De cosmología César Si Los otros Eran para Modelos Matemáticos Pero nada De concreto Cardinal Linden Realizaron Un artículo En el 2000 Que se llama On the holographic Principle And Radiation Nominated Universe Donde relacionaba Un modelo Cosmológico No es normal De gravitatorio Un modelo De gravitación Es normal Para cosas Estáticas Esto es algo Que evoluciona En el espacio Tiempo En la cosmología Y puso Un universo Lleno de radiación Y luego Y hace Y busca Una teoría Cuántica De carbón No tiene De campo Conforme Que lo puede Involver ¿Si? ¿Y qué fue lo que hizo? Bueno Si ustedes parten De las ecuaciones De Friedman Ustedes pueden Llegar a las siguientes Ecuaciones No pueden Meter A Como lo sacan Pero El H Viene siendo El parámetro De Gómez Es de energía La G Es la constante De gravitación Inversial Es la energía Del sistema Para el volumen Y el menos uno De la radiación De la radiación Viene siendo La curvatura De la radiación 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 Es como un potencia De la radiación Acorda Un potencia No viene Aquí no está Constante De la radiación Entonces ¿Qué noticia? Relacionó Una parte De la radiación Con La parte Que me envuelve ¿Qué puede ser? Nosotros Podemos ver Como el La radiación Cósmica De la radiación ¿Ves? Bueno Entonces Esas ecuaciones Tal cual Si La La entropía Por otro lado La puso De esta forma Y la describió En la siguiente Por Por Esta SC Es la entropía De cálculo ¿Sí? Y está Dada por La siguiente Relación 2 Raíz De 2 6 O 6 2 0 6 Sobre 24 Esa relación Es una Teoria De cálculo Con Muy Específica ¿Sí? Que Si Existe Donde C Viene siendo La carga Central Es invariante Ante toda La transformación Y se Conserva Y L0 Viene siendo Los operadores De vidas O En esa Entropía De campo ¿Sí? Él dijo Bueno Esa es una Entropía De campo ¿Cómo La puedo Relacionar? Dijo Bueno El 2 Pi L0 Satisface Lo voy a Hacer 2 Pi N Entre Por ahí N Viene siendo La Entropía A baja Sinergística ¿Sí? El 2006 Sobre 12 Lo relacionó Con la Entropía De Christian Hopkins El twist L1 N1 B Sobre 4 T T Y la Entropía De Howell La Relaciono Con La Entropía Máxima que es el parámetro de Cohn por el volumen entre cuatro que es exactamente la entropía de un universo hecho de la estructura o género y lo relacionó y precisamente si hacen esa relación les dio exactamente la dinámica entonces la dinámica de un modelo es lo que dice si se fija por un lado tengo un modelo cosmológico y por otro lado tengo un modelo de teoría de campo ¿cómo se desarrolla? no esa no tiene que ver con el programa de la curvatura del espacio bueno entonces ya ese ya se hizo tuvo un furor increíble tuvo muchísimas citas en su momento se dejó un poco de lado porque bueno es que tenemos que hablar de vulnerables holográficos y era medio esotérico y a la gente no le gustaba realmente que vino a ser un holograma lo ven como que un jueguito no es así es también una herramienta es una herramienta para trabajar ya sea en un sistema o en otro donde no puedo hacer perturbación en uno lo puedo trabajar en el otro por ejemplo los modelos aquí en este sentido son muy fácil trabajarlos siempre y cuando no los vayamos a al horizonte de eventos al principio del universo pasan cosas muy caóticas entonces ahí no puedo trabajar en el espacio pero de ese lado si lo puedo trabajar bueno estos son para modelos cerca de Olu ¿qué son los modelos cerca de Olu? son modelos homogéneos e isotrópicos ¿qué quiere decir? que para cualquier lado es igual y si yo roto también y si me muevo es igual entonces no importa en específico es lo más aceptado en la cosmología pero bueno ¿qué pasa si yo digo bueno mi universo o el universo que yo vivo ¿cómo sé que es perfectamente esférico? es esférico es abierto es cerrado ¿cómo es? entonces todos los modelos en los que nos basamos nosotros son homogéneos isotrópicos y con curvatura perfectos son espérico pero al parecer no es así hay evidencias de que el universo en realidad es abierto ¿sí? ligeramente abierto es casi cerrado pero es abierto y no quiere y no necesariamente tiene que ser espérico perfecto ¿qué quiere decir? que puede en una dirección puede crecer un poquito más como un huevo ¿está bien? que en otra o que está abierto que no es salado no es una tortilla es más bien como una una tortilla con una tostrada más hecha ¿no? ¿sí? meten una tortilla o la otra es de que sea que no sea un hipervo no perfecta sino que sea que sea aplastado en una subdirección a lo mejor muy muy discretamente ¿y dónde vemos eso? eso se puede ver en la resistencia cósmica de fondo donde nosotros no vemos que sea perfectamente un hipervo de hecho en este si nosotros vamos a este a estos gráficos del CMB se relaciona más con un modelo bien tipo 7 es un modelo que es ligeramente abierto y que tiene un poquito de rotación en uno de sus ejes a un modelo de granulú de los que yo conocí entonces ¿qué es lo que queremos hacer? queremos buscar traslado de los modelos de universos que no son que son homogéneos pero que no son que crecen diferentes en sus direcciones y vamos a hacer esa relación entre modelos y modelos de teoría de campo conforme una cosa no puedo tener una relación o yo no puedo hacer esa relación que hizo Berlín de decir esto es esto esto es lo otro es lo otro él propuso el operador del virasoro quiere decir por la energía por las bajas energías la carga central es altas energías y el otro de la energía yo no puedo aventarme a decir a finada de por ejemplo que le hacemos lo mismo o le pongo cualquier variado y me salgo no yo tengo que tener una una geometría que me cubra ese espacio para poder hacer su generalización esto es bueno afortunadamente los modelos de aquí y el Kantowski Sacks son isopórropos de la misma cambio de coordenadas a geometrías de Torsky ¿qué quiere decir? ok mientras los modelos de aquí son modelos tecnológicos y pueden ver y son todas las formas en que el universo se puede expandir en tres dimensiones ¿sí? de hecho son de más entonces geométricamente solo hay ocho formas donde se puede expandir algo en el espacio por ejemplo si si es homogéneo isotrópico ¿qué quiere decir? pues es una esfera perfecta si crece en esta elección en esta elección en los tres ejes crece igual ¿estamos de acuerdo? pero eso no es eso es uno de los casos ¿qué pasa si crece más grave más rápido en una de las direcciones? que en estas dos se va a hacer como un valor valón de americano ¿estamos de acuerdo? esa es otra geometría otra geometría posible es de que son los que es abierto los que son hipérbolas pero ¿qué pasa si no crece igual en estas direcciones ese fue crece cerrado entonces tendría como una que sería hipérbolas pero aplastadas de un lado o de dos o de diferentes entonces todas las posibles que puedo tener son ocho son las especificaciones del viaje geométricamente solo puedo tener ocho formas diferentes de cómo se hace el universo y estas están ligadas a o son isomorfas a geometrías del torsillo ¿qué son las geometrías del torsillo? son teorías geométricas que tienen algo muy específico están relacionadas o asociadas a teorías de campo conforme hay varias teorías de campo conforme algunas se llaman sol y demás que son muy específicas que tienen carga central diferente y altura diferente entonces nosotros podemos relacionar los modelos de aquí directamente a peligros de campo conforme y eso es eso es bueno bueno ¿por qué? porque el universo no necesariamente es homogéneo y sotrópico que no es bueno dentro de las cosas que yo trabajé hace años generalicé los modelos que aquí es el mini superespacio que es el mini superespacio bueno en general el espacio-tiempo o las ecuaciones de Einstein son en infinitas dimensiones ¿si? y para resolverlos es sumamente difícil y si yo quiero resolver en infinitas dimensiones quedó claro es muy difícil ¿por qué es en infinitas dimensiones? porque cada vez que va avanzando el tiempo yo tengo una métrica de diario una composición diferente y entonces imagínense en este segundo yo tengo estamos en esta forma pero al segundo al siguiente segundo ya estamos en otra posición todos ¿estamos de acuerdo? y va a ir cambiando entonces el superespacio es tomar en cuenta el espacio-tiempo ¿qué es el mini superespacio? el mini superespacio es hacer una foliación hacer rebanaditas del espacio-tiempo que tenemos y poner algunas variables que van a evolucionar porque en este caso es la función chi y la función lafse que no es otra cosa de cómo va que es mi dinámica y cómo pasa de una granada a la siguiente granada entonces no todos pero si los huevos bien aquí y algunos huevos de mi habitación lo podemos hacer esta foliación que se llama ADN o poliárea en el mini superespacio y lo podemos expresar precisamente con una ecuación de Hamilton ¿sí? ¿por qué es bonito una ecuación de Hamilton? los que ya llevan la cantidad de dos porque todo se conserva ¿no? y ahí sabemos que eso me va a dar la dinámica de mi sistema yo puedo sacar la dinámica de mi sistema tienen su Hamiltonía ¿están de acuerdo? entonces mientras que para resolver las ecuaciones de campo es una lata y sacar sus geodésicas y eso yo puedo sacar las geodésicas y esas geodésicas las puedo asociar a a una Hamiltonía ¿sí? sin tener que resolver las ecuaciones de campo entonces precisamente los modelos de aquí es de Mike Reagan el asesor del asesor hizo estas clasificaciones en donde pudo clasificar todos los modelos de aquí como en el mismo sistema entonces en general todos los modelos de aquí se pueden clasificar como la energía ¿vale? esto otra vez se llama esta energía lo otro tiene que ver con la densidad en la parte dinámica el L sobre 3 viene siendo la constante torbológica se puede quitar de hecho la noche también se puede escuchar y una parte que tiene que ver con potencia el L a la 2 omega tiene que ver con el con el largo que estamos considerando pero aquí lo importante es esa E esa F me da la geometría de hecho así que lo que hay aquí es la parte que tiene que ver la energía la parte que tiene que ver con la materia que es la primera parte y la que tiene que ver con la acción aquí esto es lo que hace es como es el potencial que siente ahí si yo tengo una esfera pues bueno va a ser radial si tengo una una hipérmula va a ser diferente la denominativa y en este caso si yo tengo un huevo pues va a ser diferente porque cada uno de las direcciones va a ser dependiendo de donde usted va a ser mi estampada entonces bueno convenientemente vamos a para escribir esta ecuación multiplicamos 2 por 2 sobre 2g y me queda esta forma ¿si? y este Hb sobre 2g lo vamos a relacionar con quien? precisamente viene siendo la entropía máxima en el universo ¿si? porque H es el parámetro de Hubble generalizado para el nuevo tiempo ves el volumen máximo que puedo tener y el otro simplemente es una constante entonces si yo relaciono la entropía de Kahn como H la distancia de Hubble por su volumen voy a tener la entropía de Kahn y así lo voy a tener el genio por el de Hubble y mi ecuación más grave es de la siguiente forma que es análoga a ¿a quién? a a a la de un F R1 precisamente para un modelo F R1 esa F vale 1 y es exactamente la de una F R1 para un si ese si esa F es cuando el obviante 1 viene siendo un plano es A igual a 0 y qué es lo que quiere decir que yo no tendría carga central bueno no es que no tenga carga central pero la carga central no bajo papel qué viene siendo la carga central es como la energía esta de Casimir que al tener dos placas ¿qué es lo que hace? muy pegados ¿se han escuchado el efecto Casimir? si yo tengo dos placas aunque tenga vacío van a sentir una fuerza de atracción ¿sí? entonces para donde un espacio o una esfera siente una atracción por más chica si yo muevo al infinitamente pequeño va a sentir una carga central va a sentir una fuerza que tiene que ver con la carga central no viene siendo viene siendo eso el mismo vacío va a generar una fuerza que me lo va a acercar entonces bueno imagínense que esa que yo tengo en un plano cuál carga central va a sentir qué fuerza va a sentir si nada tengo una placa nada eso concuerda que para un universo plano no sentiría la fuerza o la entropía en la historia en la historia relacionada con los trabajos eso es muy bien Gracias. Creo que no es una ley, no está aprobado todavía, es algo que se relaciona, o sea que de ciertos principios uno relaciona nuestras propiedades y funciona para trabajar. Como ley no, porque no está aprobado tanto antes. Claro, pero si el universo no es cerrado, ¿la estropía máxima de luz? Sí, sí la hay, porque la geometría la encierra, de hecho hay un espacio que la encierra. Pero para tú calcular esa entropía, tuviste que suponer que era una perfecta esfera, que estaba todo cerrado, etc. El espacio-tiempo es cerrado, ahí es donde... Es que al evolucionar en el espacio-tiempo, lo que yo quiero es que sea cerrado, y todas las geometrías del Vianney, todas son cerradas. Sí, pero bueno, ¿realmente el universo es cerrado o no es cerrado? Bueno, cerrado en el sentido de, una es en la parte geométrica, del espacio, perdón, y otra es en el espacio-tiempo. ¿Sí? ¿Sí? En el espacio-tiempo sí es cerrado. Abierto, acá que sea... Abierto, en el sentido de que, de cómo evoluciona, nada más es la geometría, pero en el espacio-tiempo tal cual, yo lo puedo con esta contenido. Por ejemplo, ¿cómo es? Es así. Por ejemplo, esto va a evolucionar en el espacio-tiempo. Lo que lo contiene es la paridad de acá arriba. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, la evolución, esto puede ser una tortilla tal cual, o puede ser una chanupa, no sé, ¿sí? Lo que te dicta, cómo es la información, es la última, lo que te encierra todo ese año. No es de que, independientemente de cómo sea la geometría, geométricamente el espacio, tres-dimensional, estamos hablando de cuatro, y ese sí está encerrado. Son dos diferentes de abierto y cerrado. Un es para el espacio-tiempo y otro es para el espacio-tiempo. El espacio-tiempo es para el espacio-tiempo. De hecho, está probado que los modelos vean que todos son cerrados en el espacio-tiempo. ¿Probado? ¿Probado? Sí. ¿Patemáticamente? ¿Patemáticamente? ¿Son las ciencias también? ¿Son las relaciones también? Geométicamente, hay ocho presidencias. ¿Alguien más? Bueno, agradezco a todos.